qué tal cómo le va buenas noches bienvenido esto es la charla pero la charla a fondo vamos a platicar de protección civil vamos a hablar de un tema fundamental vamos a platicar de su casa de sus estructuras de lo que está abajo de su casa qué tan peligroso es en donde está usted viviendo es peligroso Nayarit es una zona segura ahí hay alerta puede ser una zona que sea susceptible de inundarse de riesgos de que se caiga de que se cuarte bueno y de eso y vamos a platicar de una una experiencia que han tenido expertos en esta materia y bueno saludo esta noche primero a damián andrade a quien está aquí con la de mí cómo estás buenas noches y al maestro fernando treviño cómo está buenas noches del instituto tecnológico y vamos a platicar de una experiencia que ellos tuvieron con el sismo del pasado 19 de septiembre fue el 19 de septiembre y nos van a compartir su perspectiva de cómo ellos ven lo que pasó allá con lo que pudiera o no pasar aquí en el estado de el saludo primero este al maestro fernando treviño a ver platíquenos qué se trata esto que fueron a hacer ustedes a dónde fueron a trabajar correcto de aquí de la carrera de ingeniería civil del tecnológico de tepic y organizamos una cuadrilla de voluntarios para esto se hizo la convocatoria entre los estudiantes y profesores de ingeniería civil del tecnológico y bueno tuvimos una un ofrecimiento de 50 jóvenes que querían ir a donde fuimos a ayudar en en el centro de la ciudad en la ciudad de méxico y con la intención de ir a méxico nuestra dirección general dijo se necesita más en oaxaca cuando íbamos llegando a méxico nos fuimos hasta oaxaca qué fuimos a hacer la labor era ayudar en el dictamen en la opinión técnica acerca del estado que conservaban las estructuras de estructuras de gobierno de estructuras educativas y las casas de la de la población y cómo habían quedado después del sismo del día 7 y después del día 19 que por cierto a lo largo de esos días estuvo temblando muchas veces al día el día 23 de septiembre fue un sismo muy fuerte que recibieron ellos por allá de manera que cuando nosotros llegamos allá estaba la población sumamente alterada en todas esas semanas no estaban durmiendo en sus casas estaban sus corrales en sus en la calle en lonas llovía y el agua pasaba por entre sus camas su cocina etcétera porque no sabían si su vivienda estaba en condiciones de recibirlos de nuevo y aparte porque temblaba 12 o 15 veces al día en el tiempo que estuvimos nosotros allá uno de nuestros compañeros curioso contó 56 réplicas 56 y unas 4 o 5 de ellas muy fuertes se sentía se sentía la vibradera a ver damián qué fue lo que encontraron allí que que estaban evaluando qué fue este cuántas casas se metieron y qué fue lo que lo que encontraron en esas viviendas mira nosotros lo que hicimos nuestro propósito era este ir agarrar nosotros un una un paradón de casas este no dividimos en brigadas todos nuestros compañeros y cuánta gente fue cuánta gente fueron 16 éramos 16 este estudiantes y tres profesores entonces este nos dividimos y agarramos este nos agarramos por cuadras por calles y empezamos a revisar y evaluar casas las casas se les hacía un dictamen por fuera se les miraba las condiciones mirábamos si estaban condiciones de poder entrar a la casa para ver revisarla más a profundo este casas que mirábamos muy deterioradas por fuera pues este no no estamos la molestia porque como dice el profesor estaban las réplicas hasta estaban las réplicas entonces estaba muy peligroso es meterse meterse y sentir una réplica entonces nosotros teníamos ya también un protocolo para saber si en un grado caso este nos encontrábamos dentro de una casa y se presentaba una réplica pues teníamos sabíamos que lo que teníamos que hacer que están después salir corriendo no salir corriendo salir que esté lo más pronto posible y entonces y nuestra seguridad era lo primero entonces este nosotros lo que hicimos era detectar no esté un forma por medio de un formato íbamos evaluando íbamos este identificando las fallas los las fallas este que tuvieron las casas entonces este dictamen pues nos sirvió mucho para evaluar qué tanto que tan que tanto este que tanto afectó el sismo a este a este que esta comunidad este también nosotros tuvimos la oportunidad de evaluar y dictaminar escuelas las escuelas de ahí mismo de San Pedro de Comitancillo el CBT número 9 este y el instituto tecnológico de Comitancillo entonces se dieron esas evaluaciones y y pues se vieron se vieron muchas afectaciones se vieron muchas afectaciones en la estructura que son las columnas y las traves específicamente que son las columnas y qué son las traves las columnas son son los elementos los columnas son los elementos verticales en los soportes entonces las traves son los horizontales que son este en este caso de las estructuras estos elementos son los que lo que rigidiza a nuestro a nuestro este caso la casa o la escuela en lo que lo que vaya a ser. Entonces, estos elementos son los que teníamos que cuidar. Por ejemplo, en una casa nosotros nos íbamos directamente a ver los castillos, dalas. Viendo estos elementos afectados, muchos de las veces ya no tenían posibilidad de recuperación. Entonces, estos elementos siendo afectados ya no presentaban confinación. Entonces, era muy susceptible al hogar a caerse. En este caso, en las escuelas, que son edificios más grandes de mayor tamaño, pues, estos elementos se vieron afectados. Se vieron afectados. Vimos fallas por corte, que le nombramos. Falla de compresión cuando explota. ¿Qué es el corte? El corte es cuando el elemento falla a un grado como de una línea de 45 grados aproximadamente. ¿Una cuarteadura? Una cuarteadura, sí. Una falla flexión cuando falla así horizontal, así una falla en el elemento horizontal. Compresión es cuando en sí el elemento explota, así el concreto y como que se parte, todo el acero y todo se revienta. Es muy notable esto. Entonces, eso son fallas. También otra que se llama columna corta, que es cuando el elemento, en este caso las columnas, tienen algo que les impide un movimiento uniforme, que da de cuenta que el elemento no puede hacer su transición adecuadamente. Entonces, tiene como una interrupción de la manera horizontal. Entonces, eso causa unas fallas donde en la parte de la conexión, ahí es donde... ¿Hay una fractura? Hay una fractura en esa parte donde conecta. Muchas de las fallas muy comunes en las escuelas, específicamente en el CVETA que se encontraron, fueron fallas en la conexión de trabe y columna. Esa parte de la conexión donde se unen, esa parte es donde en casi todas las conexiones hubo una falla. Tendría que estar unida y estaban despegadas. Sí, se supone que tiene que ser un elemento rígido y tiene que estar trabajando de manera uniforme. Entonces, ahí hubo fallas. Ahí encontramos grietas que rodeaban todo el elemento y eso causaba... ¿Y ahí recomendar que ya no se...? No, eso ya no se puede evitar, ya no se puede utilizar. Maestro, Fernando, ¿cuántas escuelas o casas revisaron al final del día y cuánto tiempo estuvieron ustedes allá? Estuvimos toda una semana y se revisaron alrededor de 290 edificios, estructuras entre casas y escuelas. Dos escuelas, el CVETA y el Tecnológico de Comitancillo, y el resto fueron casas, la Presidencia Municipal. Lo que encontramos ahí... Bueno, ¿cuál era nuestro protocolo? Primero, como mencionaba Damián, identificar cómo era la estructura. Sí, o sea, cómo estaba resistiendo las cargas verticales, el peso propio de la estructura y de su uso, y las cargas horizontales. Había estructuras que estaban sobre muros. Dentro de los muros encontramos muros de adobe, muros de tabique cocido, pero nada más trabado en las esquinas, y otras que eran muros de tabique, pero con castillos y dalas. Entonces, de las de adobe, muy pocas habrán resistido. La mayor parte... Muchas se cayeron durante los sismos o las réplicas, y otras quedaron ya en una condición prácticamente inhabitable, difícil de reparar, y difícil de... aún reparadas que pudieran aguantar un sismo similar. En nuestra opinión, el sismo fue extremadamente fuerte, y por lo mismo sería como una indicación de que habríamos de revisar los coeficientes sísmicos con los que se diseñan las estructuras. Esos están plasmados en los reglamentos de construcción. Eso sería importante. En el caso de Nayarit hay un reglamento que establezca que las estructuras tienen que ser sismoresistentes o no. Sí, sí, sí. Dice... Bueno, hay un reglamento, lo conozco, el Reglamento de Construcciones y Seguridad Estructural para el municipio de Tepic. Ese reglamento tiene una sección de diseño sísmico, pero veamos, todo el diseño estructural dice que la construcción debe soportar las cargas que le sean asignadas por su uso o por las acciones accidentales, que serían viento y sismo principalmente. Y ahí vienen las cargas que debe de soportar por el uso, o sea, las cargas vivas, y también los coeficientes sísmicos derivados de un eventual movimiento de la Tierra. Y ahí dice qué coeficiente sísmico, o sea, qué fuerzas, vamos a decir, es la magnitud de la fuerza que se le tiene que aplicar lateralmente y que debe soportar la estructura. Y eso está vigente. Todas las estructuras... ¿Y desde cuándo está vigente esa línea? Bueno, esa tiene todo el tiempo. Yo regresé en 1980 y el reglamento ya estaba funcionando. ¿Ya estaba ahí? Sí. Y bueno, es algo que todos los constructores y sobre todo los calculistas, los estructuristas, lo manejamos prácticamente a diario. Y las estructuras, a grosso modo de tu experiencia, después de que viste esto, has venido a ver aquí las estructuras en Tepic y decir, a ver, estas si van a aguantar, estas no aguantan. ¿Cómo están las construcciones en Tepic para una eventualidad? ¿Aguantan o no aguantan? ¿Estamos preparados o no estamos preparados? ¿O tenemos que hacer algo al respecto? ¿Tú cómo la ves? Más que nada, esa opinión sería algo que tendríamos que hacer como cultura. Una estructura no se puede dictaminar a grosso modo cuando no ha sufrido daños. Entonces, la cultura, aquí se espera que la cultura de Tepic sea que el calculista o la persona que vaya a construir lleve a cabo un diseño estructural, que junto a ello lleve un diseño sísmico. Porque si estos diseños no se diseñan con los factores que mi maestro comenta, pues entonces, al momento de presentarse un fenómeno así en nuestra ciudad, las estructuras no van a resistir, no van a resistir. ¿En qué colonia vives? Yo vivo en la colonia Moctezuma. En la Moctezuma, es allá por el barrio, Adriana. Bueno, ahí hay casas viejas. Sí. ¿Las casas viejas están en condiciones de soportar un sismo? Por ejemplo, las casas viejas, dependiendo de qué material son, estén elaboradas. Por ejemplo, si están elaboradas, si son muy viejas, si están elaboradas de adobe, las casas de adobe, por lo regular, no tienen confinamiento. Es decir, que no tienen sus castillos y sus dalas. Y esas estructuras, pues lo más probable es que no resistan estos fenómenos. Entonces, si una casa está bien diseñada y bien construida, lo más probable es que sí pueda resistir cierto grado al momento de que ocurra este fenómeno. Maestro, en su opinión, las casas de Tepic, los edificios de Tepic, están acondicionados para soportar un sismo o tendríamos que ir revisando en dónde hay zonas que son, por ejemplo, hay colonias muy viejas en Tepic, en la zona centro, ¿verdad? Hay estructuras que uno las ve y dice, ahí está, le da aliento fuerte y se va a venir abajo. ¿Cómo está la ciudad de Tepic desde su óptica? Sí, yo siento que hay que ver dos cosas. No es lo mismo aquí en Tepic, en Nayarit, que en Oaxaca. ¿Por qué? Porque la frecuencia y la intensidad de los sismos que se pueden presentar, los sismos se originan, son diferentes. Los sismos se originan por una tectónica de las placas terrestres. Es decir, las placas se están moviendo, hay una placa en el Pacífico que se está metiendo debajo de la placa en donde nosotros estamos. ¿Se la está levantando o qué? De hecho, está entrando abajo, hacia el manto, la parte que está semisólida abajo, está entrando una placa debajo de la otra. Y esos brinquitos son los que originan los sismos. Son los que nos están sacudiendo. Exactamente. Bueno, nos están sacudiendo el centro y sur de México. De hecho, a todo lo largo de esta costa, hay un movimiento que está... ¿En la costa de Nayarit? Sí. Desde allá, desde abajo, de Sudamérica, se viene por todo el borde del Pacífico. El borde del continente. Y se abre un poquito aquí en las Islas María, se abre un poquito hacia allá. Yo pienso que esa distancia permite que nuestro estado sea considerado de la zona penicísmica. Hay una zona de sismos fuertes que sería Oaxaca, Chiapas, etcétera. Esa parte del sur. Donde todo el tiempo están temblando. Sí. Guerrero. Y luego de Colima para acá a Nayarit, hasta más o menos, yo creo que Tuxpan, esa es la zona número tres o zona C, en donde son sismos no tan intensos. Luego hay otra parte, hasta llegar a la zona de allá de los desiertos, en la que es una zona donde eventualmente no iba a haber sismos. Pero ya sabemos que en Monterrey acá hace unas cuantas semanas, unos pocos meses, nos tembló. Entonces, bueno, puede haber sismos no nada más tectónicos, pueden ser por otras causas geológicas. Pero bueno, ya estableciendo la dimensión de los sismos en Oaxaca es diferente que la de Nayarit. Sin embargo, yo creo que la construcción, todos los edificios grandes han estado en manos, yo pienso, de constructores responsables y de calculistas. Entonces, yo por los edificios grandes no pensaría que hubiera mucho cuidado, aunque es momento de darle una revisidadita a sus planos, sus memorias de cálculo. Debe haber ahí una sección en donde diga que es el diseño sísmico, los coeficientes, la interacción con las cargas verticales y ya de ahí se diseñan traves, columnas, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora vayamos a la parte de las casas. En las casas, sí, como bien dice Damián, hay unas estructuraciones que eran las rurales, todas las del centro, pues muchas son de adobe con muros de este tamaño, pero sumamente pesados y que fácilmente se disgregan. Las deformaciones los afectan mucho y una deformación que va y viene, que va y viene, que va y viene los fatiga. Entonces, allá vimos nosotros, casi todas las construcciones de adobe se cayeron. Las construcciones de tabique nada más trabados, sin dalas y castillos, esas muchas se cayeron ahí en Juchitán, en Ixtepec, en Ixtaltepec. Muchas de esas sufrieron fallas o se tuvieron que demoler. Las que más o menos sobrevivieron y no todas eran las que tenían dalas y castillos. Los muros son los que resisten la carga y también los empujones, vamos a decir, laterales. Pero muchos de esos, como habrán de ver en las fotografías que les hicimos llegar, muchos de esos, el muro que estaba confinado por dalas y castillos, se rompió. El sismo fue muy intenso. Ahí debieron haber utilizado muros más anchos. Bueno, entonces yo creo que en Tepic tenemos un gran surtido, un gran surtido. Pero no hay así como para encender foco, o decir, a ver, hay que poner atención a esto específicamente. No estamos en una situación, digamos, de peligro, de riesgo. En caso de que no es una zona sísmica, pero que ocurriera un sismo, no tenemos riesgo de que se lo vayan a caer. Hay una obligación profesional de cualquier calculista que hace un diseño de una vivienda, por más pequeña que sea, que revise eso. Entonces, todas las viviendas debieran de tener esa revisión. Yo pienso que no podríamos decir que todas están a salvo, ¿no? Porque un sismo, aunque sea moderado, digamos de seis o siete, podría afectar algunas construcciones. Hay algunos detalles estructurales. Por ejemplo, un muro que está con sus dalas, sus castillos, y luego tiene unas ventanas. De manera que la parte de muro, que es la que resiste el cortante o la fuerza sísmica, queda bien poquita y no tiene confinamiento de dalas y castillos. Entonces, esos diseños, nosotros le recomendaríamos a los arquitectos que hubiera muros cerrados, vamos a decir así. Muros cerrados que tengan... Sin ventanas o que las ventanas puedan estar circuladas por dalas y castillos. O sea, que estuvieran protegidas. Protegidas. De manera que la parte que resiste, que es la parte sólida del muro, estuviera bien confinada por esos elementos y resistiera un poco más. Ahora, hay un cálculo muy sencillo que se llama revisión de muros por cargas verticales y horizontales. Si yo fuera un doctor, le haría una receta a todas las casas, que digan, dele su revisión de cargas verticales y horizontales a estos muros, y con eso se sabe si el cortante... O sea, la fuerza sísmica que le va a llegar es resistida por ese muro o necesita un poquito más ancho o necesita más dalas y castillos. Exactamente. Otra cosa que es muy importante, por ejemplo, a la comunidad, a nuestra comunidad, indicar es que no hay que dañar los castillos. Porque a veces, nosotros por no conocer, por ejemplo, en las casas, es muy común que las personas, los habitantes, con un cincel, no sé, le hagan una pequeña abertura a sus castillos para agarrar una hamaca, para agarrar un... No, para pasar un cable. Para pasar un cable, ¿no? Para pasar un cable, para pegar y soldar la protección de las ventanas. Entonces, eso es muy importante que no se haga. Le resta capacidad del cable. Le quita mucha capacidad su elemento. El elemento ya no va a comportarse como se diseñó. Por el amor de Dios. Y como está trabajando, ya no va a trabajar igual. Entonces, es muy importante que eso no se haga. Un detalle más. Y ese, porque es tan importante... Ya vamos a acabar la hora completa, ¿eh? No le hace... No, pero este detalle es muy importante. Las escuelas. Ustedes conocen cómo están construidas las escuelas. Las escuelas tienen sus columnas, o sea, sus zapatas, lo de abajo. Luego tienen sus columnas y sus traves y que resisten las losas. Bueno, en muchas escuelas tenemos unos muritos intermedios. Sí. Entre esas, para separar los salones y etcétera, etcétera. Y algunos de esos llegan hasta la trave, otros llegan a una altura, digamos, de dos metros y otros a una altura de un metro. Esos muritos le aplican la quebradora a las columnas. A las... Muchas columnas de concreto... Las terminan. Las... Sí, porque se mueve la estructura de concreto y golpean esos muritos. Golpea. Entonces, es como si le estuviera golpeando así. Y muchas, bueno, prácticamente todos los edificios de educación que se tienen que demoler, que se tuvieron que demoler, fueron por esa causa. Y aquí las de aquí, ¿cómo están? Entonces, todos los muros esos deben estar separados así de la columna. Deben estar así de separados de la columna. Se le puede poner un relleno de celotex o de espuma de polistireno o algo. Algún amortiguador. Algo que prácticamente la fuerza sísmica no se detiene ahí, no le pasa ninguna fuerza. Pero debe permitir que la columna se mueva. De todo el edificio se mueva para que trabajen sus... Para que bailotee a gusto todas las estructuras sin problemas. Y que bailotee a gusto y no se golpee ahí porque si no le estamos aplicando la quebradora. También muchas gracias, maestro Fernando, muchas gracias. Vamos a ir a la pausa comercial y seguimos platicando de este asunto de la protección civil. Mira qué cosas tan interesantes nos estamos encontrando. Vamos a la pausa y regresamos.